Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Así que hoy vamos a hablar de el dolor Uy, se ha enfadado Señoras y señores, el tema de esta semana, el dolor Se lo pueden creer Se lo pueden creer, no hay suficiente dolor en el mundo Y ella me dice, no, pero si hablamos del dolor de otra manera No ponemos palabras Una cosa es, por ejemplo, el dolor y otra es hablar del dolor Mirá, he leído hace poco, esta tarde Un poema de... No quieren una alenticiada No quieren un olor Alenticiada 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 Fíjida ahí para toda la vida Sin sentir nada Sin sentir ningún dolor Ni ninguna situación Nada Oye, pero el dolor existe Y sí, no lo podemos arrancar No, ni en nuestra vida Porque también es como que... Es adaptativo Desde que somos mortales El dolor existe, sí ¿Ves? Y desde que no somos mortales ¿Y cuándo hemos sido inmortales? Nunca Porque algo decían los dioses griegos Que los mortales habían sido como castigados Ah, nos expulsaron de... Pero hay una época La divinidad La... En la historia cristiana es así, claro Ah, bien Comenzó el dolor cuando fuimos expulsados Por haber pecado Es verdad que hay un dolor No como que es... Un castigo Hay un dolor que es un castigo Pero que es un castigo religioso, entonces Claro Un castigo es la... Es la interpretación, ¿no? De cómo uno lo vive Porque ahí no se castigó el follar Ahí se castigó la desobediencia ¿La prohibición? ¿Se saltaron a la prohibición? Sí, se saltó a la prohibición Claro Sí, pero para follar No, no Bueno, eso no... No, no se dice La manzana La manzana La manzana prohibía Si follar ya follaban Claro ¿Qué te crees que iban a estar? Y eran mortales también, ¿no? Claro Pero claro ¿Cómo se hubiera poblado el mundo Con tantos seres... Alguien tenía que trabajar Nos hicieron mortales Porque alguien tenía que trabajar Si no... Para los dioses ¡Ah! Algunos políticos pensan así Ellos son los dioses Y el resto trabajan Nosotros los pringados Hay un dolor ahí Ya que nombran a los políticos También Un dolor social, ¿no? Porque hay gente que... Que está mal Bueno, pero eso siempre habrá, ¿no? No lo vamos a poder eliminar La cosa es que tener dirigentes Que no cuidan en absoluto A la población Que no tienen un pequeño gesto De humanidad, ¿no? Hacia su pueblo Que es lo que supuestamente Representan eso Es bastante doloroso Sí, también eso es como insensibilidad Al dolor ajeno, ¿no? Al dolor de los otros Es que no son otros No, no tienen otros Yo supongo que no... No lo ven como algo cercano, ¿no? No es algo que tiene que ver con ellos Es que vivimos una etapa Un poco de insensibilidad Sí Porque antes había como... Para no sentir dolor, entonces Estamos anestesiados para evitar el dolor, ¿no? No me acuerdo quién decía No, es que yo no leo los periódicos Así me voy protegiendo Porque... Eso no lo decían vos No, no puede ser Soy la amiga de la cual hablo No, que leo los periódicos todo lo que digas Sí, pero que te pongan ya la foto en el periódico, ¿ya es? Claro, claro Que puedes... Y además ponen, ¿no? En algunos periódicos dicen Las mejores fotos de la semana Y son todos de drama Horribles Pero... Pero hay una insensibilidad, ¿no? Claro Es un poco de defensa No, que... La vida está depreciada A mí me parece que... No hay un valor Pero el fisco romano También se divertían con el sufrimiento de otros Sí, hombre En el ser humano hay un sadismo... Un ingenio casi, ¿no? Pero... También es cierto que... Lo que acaba de decir Norma... Que era Norma... Se le fue Se le fue De que no sentimos nada, ¿no? Que era... Ah, que hay una insensibilidad Y la vida está depreciada Ah, exacto La vida no... Pero porque son inmortales, ¿no? Digo, porque no aprecian En la vida, ¿por qué? Porque son... Inmortales Cuando se compran o fabrican la bomba Esa tan enorme Que puede matar millones de personas Es un inmortal Es Dios, ¿o qué? Bueno, ¿viste? La bomba es pequeñita Da igual Pero el efecto que produce Cada vez son más pequeñitas Y el efecto que lo producen el más grande Es una cuestión de tamaño Es una cuestión de tamaño al final Son impotentes No sé... ¿Cómo he derivado para ese lado? Porque también debe ser el dolor Frente a la muerte Y sí, ¿no? Daría Olga No, yo creo que... Que no te das cuenta Que te morís, va No sé Que la propia muerte Uno no tiene representación Que la muerte siempre... No, la muerte en sí No, pero el estar... No Porque se dice Tengo que ser mortal Y vivir para siempre Pero como mortal Sí Pero bueno Aún en casos de De enfrentar a una muerte ¿No? Hay Elaboraciones Normales Y elaboraciones patológicas De ese dolor De esa ausencia Porque por ejemplo Hay una muerte de alguien Y tú, ese alguien No te acuerdas de nada de él Y de repente Ahí como sufre Como lloras Como no sé qué Sí Porque te trae Tu propia muerte Te dice una más ¿No? Nos vamos a... Porque acá no sale nadie vivo Dice Claro ¿No? Eso es lo que te trae Esa cuestión Claro Sí Muerte del otro Pero después está En los duelos ¿No? El dolor En la pérdida del ser amado ¿Cómo duele eso? Es que es una parte De tu yo también Que pierdes ¿No? Porque tienes ahí Puesto el amor En esa persona Proyectos Pero ¿No? Si pierden Esa parte mía Se pierde La que yo fui con él O con ellos Disaparece con ellas también ¿No? Soy otra con los otros Pero ahí ya no estoy mal La tienes que volver Volverla para ti Todo eso ¿No? Para sustituir Que es el paso Elemental Después de una pandemia Bueno También es verdad Que la experiencia Sin la experiencia De dolor No habría tampoco Una experiencia De placer ¿No? Que tanto va asociada A la vida A la muerte Como el dolor Al goce No es verdad Pero Freud dice Que cuando uno Dice que está bien En su vida Porque no le duele nada Digo que Dice que eso es Decir No, no Decir ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Pues me va bien Pero no entraba Pero sin embargo Por ejemplo Freud padeció dolor Durante mucho tiempo A través de Y sin embargo No se nota No se nota No se nota Cuando uno A averiguar En otro lugar Porque Ni siquiera En la autobiografía Se nota que le doría Se le murió Una hija también Después de por un aborto Un parto No sé qué Sofía, ¿no? Y eso habrá sido Otro dolor La muerte de un hijo Sí El exilio También La persecución De su raza Pero es verdad Que un dolor Consume Toda la energía Psíquica ¿No? Me acordé también Que citaba Creo que a Jane Cuando dice Que el alma Se va Por el agujero De una muela Está consciente Que el dolor De muelas Es fuerte Eso es normal Y exige Toda la energía Psíquica Ese es el problema Que dejás de En cierta manera De vivir Claro La melancolía Ya se hace patológico ¿No? Digo El duelo ese Pero que El vivir se hace doloroso En ese caso Pero se cura Pero se cura Nada Sí Es pasajero Hay una normalidad Que dice Son dos años Que dura el duelo El llanto Por la pérdida Del ser querido Pero después Viene la sustitución O se cae En una melancolía eterna ¿No? Pero Triste Uno no puede dejar De estar triste Y eso es Una cosa natural Habría que desconfiar De aquel Que no se pone triste Frente a la La muerte O a la pérdida ¿No? De un ser querido Pero este Claro Después la vida Continúa ¿No? Amada muerte A tu pesar A mi pesar La vida Continúa Entonces Ahí hay una decisión ¿No? O elegís vestirte de gris Y ser sombrío Y taciturno O elegís el sol La vida Que se yo No sé Bueno, pero ahí Claro Pero que ahí Hablas de la tristeza ¿No? Como de pasar De un dolor Digamos A una tristeza constante Sí ¿No? Como lo ven ahí Tampoco es ¿No? ¿Qué? La tristeza tampoco Es constante Bueno Cuando digo constante Habla del abrigo gris Que va con el abrigo gris Sombrío Es cada día Entonces Ya, bueno Pero que el melancólico En general ¿No? Que tiene esa Porque eso Es otro tipo Es una tristeza Es un dolor Porque no te la puedes Ahí quitar Como cuando quieras Claro No, es otro tipo De Porque claro Cuando decimos dolor Es sorprendente Ver por donde hemos entrado Hablando del dolor ¿No? Del dolor de existir Pero Porque claro Hay un abanico Hay un abanico impresionante De esto Del dolor de la enfermedad Del dolor de cada uno En relación a su cuerpo El dolor de Y una particularidad Porque incluso no hay Un parámetro Una medida del dolor Y es un Es un Una medida particular Que no se puede cuantificar Pero también Habla de las diferencias Cada uno Sí Y del uso Que uno hace del dolor Porque aunque haya cosas De las que uno Se tiene que defender Y como La libido ha estado pegada Ahí va a tardar Un tiempo En sustituir Pero Hasta hay un goce En el dolor Claro Claro Que por eso Que hay un Un masoquismo Que uno aprovecha Una redención Claro También como una redención Como redención Como si La cosa Teológica O de que En la tierra Se sufre La culpa Exacto Y la frirás Para parir Para trabajar Para trabajar Como un castigo Bueno Modificar el pensamiento Por ejemplo Eso de lo religioso Que también está muy Enraedado en nosotros Y poderlo Modificar O sustituir Por otros pensamientos Que piensan De manera diferente Las relaciones O esa sustitución Para algunas personas Como eso Como un sacrificio Como nada La medicina Se las está arreglando Bastante bien Porque ahora Hay muchos estudios Sobre el dolor Y muchas cosas ¿No? También La anestesia Inventó ¿No? Para el dolor Pero lo que pasa Es que después Está el dolor del alma No solamente El dolor De muera Que me tomo Un calmante O me duermo O me dan una torta Y se me pasa ¿No? Está después El dolor De otro Peor El dolor del alma Pero ahí se las arregló Bastante bien A ese coanálisis Con el dolor del alma Que te permite Sustituir rápido No quedarte ahí Por lo menos No lo vas a dejar De sentir Pero te hace Movilizarte Cambiar de exposición ¿Y hay algún Nivel de dolor Para Con el cual hay Que Digamos Aceptar Que toca vivir Con ese dolor? Una cuota de dolor Sí, sí, sí Me pregunto ¿No? ¿Cómo decir o decir? Ah, no me duero Un poquitín Es particular De dosis De dosis autoadministrables Sí, eso es verdad ¿No? Hay un umbral del dolor Que digiere en cada individuo En cada individuo Sí, incluso cuando estás ocupado en una actividad O sea, estás desviado Has estado con dolor Y en la actividad se te olvida Es decir, ¿qué es posible que haya una disociación? Bueno, hay personas que lo consiguen, ¿no? Por métodos psíquicos El no sufrir, no padecer dolor En las torturas Muchas veces La gente estaba adiestrada Para soportar el dolor ¿Pero cómo era eso de adiestrarse para soportar el dolor? Psíquicamente ¿Cómo se preparaba? No sé Pero Pero que Sí, que había un tiempo, ¿no? Que decía Para que la La cúpula se pueda volver a organizar Les dejaban un día Diez horas de tortura Y que después de diez horas Ya sabían que podían empezar a hablar Podían hablar para que no les sigan torturando Sí Sí, pero no Es decir, que hay la posibilidad De una preparación psíquica Para poder, es decir Esto aumentaba entonces el dolor, ¿no? Y el dolor Existente También los neurotransmisores Pero bueno Mira, te digo como en el público Pero se puede Sí, Virginia Por supuesto, explícamelo Es que dice Tenemos una Él dice La conciencia es una capa protectora Es un órgano perceptual Que lo protege al aparato Frente a estímulos externos Y estímulos internos, ¿no? Entonces dice Cuando se siente el dolor Es que en un punto Ha superado La excitación Venga, de fuera o de dentro La resistencia De esa capa protectora Porque le ha pillado por sorpresa No estaba preparado Para esa Escesiva excitación Que llegaba, ¿no? Entonces ahí Hay un gran Acúmulo de energía psíquica Que va a ese punto ¿No? Como intentando Catectizar de alguna manera Toda esa nueva energía Bloquear Claro, bloquearlo Y eso es lo que produce el dolor Esa gran cantidad De energía Que como un imán ahí Esa acumulación Porque aumenta Lo que el aparato tolera ¿No? Siguiendo el principio Placer, desplacer Entonces, claro Que debe haber Alguna estrategia mental O trabajo Entrenamiento mental Ay, ay Hay entrenamiento Yo me acuerdo De los ajiles Que se acostaban A arriba de pinchos ¿No? De clavos Y que no sentían dolor Sí, pero es que No me sangraba Ni siquiera Ni siquiera Entonces digo Que no es solamente No sentir dolores Todos andan sobre Trocitos de De vidrio roto Y no hay sangre Pero eso En experiencias Con hipnosis Se consigue eso También Es decir Una autosugestión Una sugestión hipnótica Hace Yo he visto Atravesar con una aguja La mejilla No sangra Y no hay dolor Sí Y el bíceps También se lo atravesaba Gente muy entrenada ¿No? Con técnicas No Bueno Gente Capaz De ser hipnotizada Porque Claro La hipnosis Pudo llegar a usarse Para En odontología Por ejemplo ¿No? Para hacer tratamientos Sin anestesia Pero también En Representación Públicas Digamos No tenían Conocimiento De la persona Que se sometía A esa práctica Y sin embargo Conseguían Analgesia Y Hemostasia ¿No? En el mismo Por la autosugestión El poder De la De la mente Digamos O el dominio De la mente En este caso Por una figura Como puede ser El hipnotizador ¿Y qué pensáis De estos jóvenes Que ahora Acaba de salir la noticia Lo he visto hoy Que se Que se automutilan Y se cortan Y no sé qué Y parece que es como Una nueva experiencia Pero eso no duele ¿Cómo que no duele? 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 O sea, por lo mejor Eso no es por el dolor No se consigue el dolor Con eso Dicen que es Bueno, había una noticia Que hablaban de placer De la mente Sí Como algo placentero Ah, o sea Que eso es el placer En el dolor Sí, pero es que No hay sufrimiento ¿Cómo no va a haber sufrimiento? Que no Que no hay sufrimiento Que no hay sufrimiento Porque es un Es una enfermedad Es una enfermedad Claro Es una enfermedad Pero ¿Cómo que es un mecanismo perverso Que debían? Ah, que están separados El dolor del placer Ahí Claro Que el tilo es un perverso Claro Que no ve No ve Mira más allá Es como una paja No La paja es aquí Allá, mire Claro Eso como si no fuera En su cuerpo ¿O qué? Claro Algo así Claro En insociación Ah, no Psicótico entonces Claro Le recomendamos Claro Por eso que cuando vemos Que el otro Que cuando también Tiene ese dolor De ver en el otro Justamente, ¿no? Que tú pensaste ahí Ah, cómo debe doler O no sé qué Por ejemplo Porque a ti te dolería Claro, es una locura Es una locura Sí, sí Pero Digo porque está el dolor ajeno De identificarse con ¿No? El otro se ha caído Ay, cómo debe doler eso ¿Qué te has hecho? No sé qué No sé qué No sé qué No sé qué Pero ese cuerpo No debe ser su cuerpo Seguramente Ahí donde él se mutila Claro No debe ser su cuerpo No, totalmente Tiene un serfante Tampoco Totalmente Desentrado del cuerpo Tiene que estar Claro Que es un poco como El suicida Que no se mata A sí mismo Sino que Este también No es Que ese No es su cuerpo Pero digo La La identificación Con el dolor del otro Ah, también Pues sí Es cargar el dolor ¿No? Gente que sufre Con todos sus familiares Todo lo que les pasa A los familiares No sufren Sí Sí O que no dejan morir A los familiares O las personas Que ya les toca morir O que están medio muertos Que también Hay como un afán Que Las cosas que tienen que pasar De dializar Porque justo estamos En el día De los muertos O de los santos De los santos es el uno Y de los muertos Es el dos Ayer Y bueno Y Halloween Y toda la historia Que Escuchaba el otro día Que el Halloween Nació Para que La gente Digamos Tomara El lado Bueno O el lado Alegre De la muerte ¿No? Qué payasado Bueno Porque los muertos ¿Dónde están? Sabón Sí Bueno Para algunos en el cielo Para otros En la tierra Definitivamente Pudriéndose Sí No Que no tiene nada bueno La muerte Que te mueres Y chao Bueno Pero tiene bueno Porque permite Que otros Existan Sí La especie Pues algo Porque si no Bueno Y esas tribus Ahí que hacen Festejo Pero si así no te premian Con el cielo No Pero que también Hay como una Depende de la vida Que ha tenido Pero cuando ves Esos grandes hombres Que han vivido Hasta los 90 y pico Que han hecho Un montón de cosas Han dejado cosas Tendríamos que hacer Una fiesta Cuando mueren Digo No por festejar La muerte Pero por festejar Whitman Que mañana lo vamos a ver En el programa Que tenemos De poesía Más poesía Que lo pueden ver Todos los martes Es el martes Es el martes Es el martes Es el martes Me ven a leer Te invitando a la audiencia Y este Whitman Se murió Y tres días Duró El funeral De los amigos Con cantos Copas Y baile Y recitados Y tres días Tuvieron Un espectáculo Pero se murió en los 92 O algo así Era en los 92 Que se murió Digo Que ha tenido su vida Claro Que puedes hacer un festejo Pero para festejar Esa magnífica vida Que ha tenido el tiempo Sí Pero aparte de eso Todos los poemas Que ha dejado Que sigue vivo Con nosotros O sea Eso es Hallar el cielo En la tierra Yo entiendo que es Quedar para Para siempre Para nosotros Hombres Que vendrán Los resultados De tu trabajo De lo que has hecho En la tierra Ajá Porque a veces Sabe la gente Quiere hacer el bien Y va por ahí Haciendo el bien A los otros Claro Es muy raro Es muy poco probable Hacerle el bien A nadie ¿No? Eso es relativo ¿No? Digo que el bien Hablamos del dolor Como algo relativo Y también Hay gente que acepta Que le hagas el bien Y hay gente Que no acepta Que le hagas el bien Bueno Porque es el bien Pero que es el bien Es tener una palabra Amable para aquel Que sufre Dice Freud Vale más Que no sé cuántas Medicinas Bueno Pero eso es Trabajo bien No No solo el trabajo Las relaciones Normales Sí Eso sí A ver Vamos a ver La generosidad Es ser un humano Entre humanos Y escuchar a los otros Como un humano Y otra cosa es La gente que va haciendo El bien por la vida O sea que su misión Es hacer el bien Su bien Bueno Pero vos ¿De qué hablas? De los que ¿Cómo se llaman? Filántropos Los filántropos Sí En general Los filántropos Me parecen maravillosos Ah Pero ¿Qué es filántropo? ¿Que pone dinero? Que ayuda A proyectos ¿No? Que finanza proyectos Esto financia Bueno Pero hay otras personas Que lo hacen De otra manera ¿Cómo? Que hacer el bien ¿Qué es? El bien es En función de ¿A quién se lo haces? Pues los padres Que quieren hacer el bien A sus hijos Me refiero Los hijos Que quieren hacer el bien A sus padres Pero es relativo Porque a veces Hacerle el bien A los hijos Es Hacerle el mal Hacerle el mal Claro Si le quiero imponer Mi bien Eso Claro Es tan dictatorial Como querer imponer el mal Sí Cualquier imposición En general Pero ¿Qué tiene que ver con el dolor? Pues el mal Tiene que ver con el dolor Sí Y sí El sadomasoquismo Es el mal Sin embargo Menaza Decía ¿No? Que Para Para ser viejo Es necesario Ser un poco malo La crueldad Un poco de cruel ¿Pero que el viejo O los jóvenes Con el viejo? Y además Y además que te salga Algo mal No Como vos Has dicho Hace un rato Todo es muy particular Lo que es el bien Para ti No es el bien Para mí Entonces se juega En esa particularidad De cada semana Y lo que se viene Hoy Para ti Mañana A lo mejor Hay que Reajustar el rato Claro Es que se llama Como si fuera estático Pero la anestesia La anestesia Es como el remedio Que encontramos así A diario Para luchar Contra ese dolor Que acecha por las partes Porque hay que decirlo Y que acecha Por las partes El dolor Pero es interesante Porque hay quien se anestesia Para la vida normal Y sí Todas las drogas Normales No era Una conversación No era No era un mil placer Claro Y cómo va a ser posible La vida Si eso forma parte De la vida Claro Volvemos al entrenamiento A trabajarse uno Para tolerar Sí Como esa definición Que diste Esa excitación Que de repente surge Que digo ¿Qué hago con esto? Sí Después está la anestesia histérica ¿No? A la frígida La peli indiferencia Claro También hay En el psiquismo Hay una cosa Que es también Un método Un método de defensa ¿No? Un método de defensa Para el aparato No, pero si consigo de defensa No Y la crueldad Por ahí Tiene que ver Con ese pasar de todo ¿No? Con esa anestesia Frente al sufrimiento Frente al sufrimiento Del otro No Frente al dolor ¿No? Digo Es la vida del otro No es mi vida Tengo que cuidar mi vida Para cuidar mi vida Frente al otro Tengo que tener Una cierta crueldad Para que no me mate ¿No? Disparar primero Golpear primero Hacer el diagnóstico De locura Primero ¿No? Hay un verso De amenaza Que dice El que pega primero Que no es de amenaza Que es de la humanidad El que pega primero Pega dos veces ¿No? También hay Claro Hay una cierta crueldad Que hay que poner en juego ¿No? La apatía Una acción ¿No? Como de conservación Del yo Sí Claro Sí Hay pulsión de vida Claro Porque si no También hay como huida Y si huyes No hay relación Y si no hay relación Pues tampoco hay goce Sí Tampoco existe eso Claro Bueno Hay narcisismo Vos huís Todo lo que quieras Hasta de vos misma Podés huir Pero Estás sola Narcisos Mirándose en el espejo Y te mueres antes Y hay masoquismo Solamente rompe el goce El desastroquismo Sí El masoquismo Es el goce del dolor Claro La sociedad En la cual vivimos Es bastante masoquista ¿No? Hombre Mira los resultados De las elecciones Recientes en varios países Trato es así Que lo ponen En los juegos sexuales El sado masoquismo Como un condimento sexual Y ahí el pueblo Te está Te está diciendo Que hay un goce En eso ¿No? Porque lo ponen En el sexo En el masoquismo ¿Viste? Que se disfrazan La boca ¿Qué es eso Que es eso De que ¿Quién se lo pone? ¿Cómo que lo ponen En el sexo? ¿Qué quiere decir eso? Que te lo muestran Que además Está popularizado El sado masoquismo A través de ropajes A través de látigos Como si eso Fuese una forma De goce ¿No? Claro Claro Te están diciendo Explícitamente Te están diciendo Que se goza Sufriendo Claro Que después Me contaron Que no son Cachetadas Ni son Son caricitas Las que se Pegan Tan livianito Cuando preguntó Si podía ir Si Es que es una cosa De partidas Como con los gobernantes Habrá algunos Que te ganan Una caricia Pero otros Te pegan Con el látigo Si Y se ejerce ¿No? Sobre la sociedad También El sufrimiento No Y sale en el periódico Que el nuevo gobernador De Río de Janeiro Que es una ciudad Que está en quiebra Que dice Que es mejor Matar a los delincuentes Así que ¿No? Sí Y volvemos A la ausencia De 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 límites De realidad Pero también No es solamente La silla eléctrica Ahora no es más La silla eléctrica Ahora La inyección El otro día Un preso Pidió La silla eléctrica Ah, ¿sí? Sí ¿Lo dieron? Sí, sí ¿Ves? Por lo menos Bueno, pero es el último El último contacto con la vida Mira, que sea lo que sea Ya sabemos lo que le va Sí, sí Tiene un eléctrico El chico Para el cumpleaños Le regalamos Un artista El electro shock Los machos no tienen que ver con eso Es que a ti que se alinternar, ¿eh? Seguro que habrá gente Que no tiene caso Oye, consigue alinio Yo que sé Porque a veces Es frío Y quedás medio pelotudo Por socorrilla Después del eléctrico Claro Pero no llegas muy lejos No, no se hizo de acuerdo Digo, pero Si uno aspira a algo más en la vida Un poco sano tiene que estar Sí Pero la salud Una cosa a gozar Y otra es Salud ser un perverso Un enfermo Entonces el goce es Es muy limitado Cuando el goce normal es Mucho más amplio No se puede eliminar el dolor, ¿eh? Sí, pero No se puede Es de la vida Claro Bueno, pero ¿Qué grado de dolor con la vida? Una cosa que Claro Pero alimentarlo todos los días El dolor como señal De que Que hay fuego Que hay fuego Eso está muy bien Y después también ¿No? Como decía Virginia De poder convivir con ese dolor En el cual después Me voy a otro lugar Donde ya no me duele Claro Digo, aunque sé, ¿no? Ese ejercicio también psíquico De poder tolerar Que sabes que no va a durar siempre Digo Yo antes me doría Y pensaba que Además hay dolores buenos ¿No? Dolores es un nombre de mujer Hay dolores buenas Por eso la llaman Lola Porque Así parecimos festivos Y después está el dolor del parto Sí, pero eso también Es una cosa religiosa Pero también Que se olvida ¿Por qué se olvida? Y se olvida cuando nace el niño Ya se te olvidó Que pariste con dolor Depende Depende Fue tu caso Depende Hay otra que Niña Que toda la vida Se recuerda Que fue Escuche madre Que lo decían Así Que mal Que lo decían Que dolor Nunca sufrí tanto No sé qué Uff Y el padre también Pero mirá que las mujeres modernas Gozan con el dolor De tanto Muchas veces en la epidural Dicen que quieren Gozar Bueno, pero ahí hay otras ¿No ves los videos en internet? De madre que Sí Que van a parir Bueno, que están pariendo ahí Delante de la cámara Sin ningún dolor Sí Sin ningún dolor Lo ven Lo que tienen ahí Como un ceremonial Ahí Que van a parir en el agua No sé qué Es un momento de locura Lo que pasa es que el dolor También es una necesidad De la mujer Para defenderse de eso Claro Que la hace sentir completa No es necesidad De un tampaco Bueno, que todas las mujeres No No tienen dolor Entonces si fuera un proceso biológico No, no es dolor Supongo yo que hay en todas Lo que pasa es la posibilidad De soportarlo Tolerable o no Tolerable Claro Sí No hacerlo Paroxístico Claro Porque también ahí en el parto Hay una cosa dolorosa Porque se tiene que partir La mujer Claro ¿No? Ya ahí hay una Una decisión psíquica ¿No? Ya es madre y mujer Ya está Ya está partida Ya ahí se partió Con el parto ¿No? Entonces eso también Es un momento de confusión mental O de sufrir No sé ¿No? De tener que soportar También Que no Que ella también Se parte En el parto Y eso Y eso La gente que no entiende Lo disfruta Y la otra Que no entiende mucho Lo padece Sí Ah, es decir Que saber esas cosas De la mujer Viene bien a la mujer Y con que le ayuda A convivir con esa mujer Pero es como la canción También que dices Tienen que aprender A ganar Y a perder Cuando uno aprende O acepta Esas dos cosas Que forman parte De la vida O del juego O del amor Sufre menos Claro Porque si no la aceptas Claro Porque después tienes Ese dolor Con casi nada Hay gente que le duele Pero por casi nada Ah, mira No me hacen reír Que yo no sé Y es un dolor Porque no ha respondido A lo que el otro esperaba No El perder y ganar Dicen ¿No? Pero Claro Ganar Es más satisfactivo Perder También es ¿No? Rememorar Todas las pérdidas En algún sentido Bueno, pero eso es muy exaltado ¿Eh? No, pero te digo Es todo inconsciente No te llevo la conciencia Pero ahorita No se acaba la posibilidad De seguir jugando Se acaba ¿No? Habrá cosas Que es la última vez Que me pasa en la vida ¿No? Sí Cuando te mueres Es la última vez Pero ya está Pero lo demás No sabes Lo que va a pasar después Claro Lo de la utopía También Que a veces Si uno no pierde Esa posibilidad De creer Que pueda ser Eso que quiere Vive con otra alegría ¿No? Aunque no lo tengas Lo tengo en mi deseo Y forma parte de mí Porque entiendo Que el exilio Pero ahí no perdiste nada Claro Ahí ganas Ahí ganas Claro Porque vieron El exilio es doloroso Pero también Si sigo teniendo mi país O sigo pensando Que algún día No sé No, no se vuelve No se vuelve Eso también es Lo definitivo No se vuelve Ya está Ya te fuiste No vas a volver A la casa De tu mamá Con 50 años Decir Mamá No sé la sopita ¿No? Y hablábamos No es al mismo lugar Por eso que el exilio ¿No? Que es como Es de todo ¿No? Me acuerdo que estaba Ahí lo del exilio De la palabra Ya la palabra Se ha separado De la cosa Y Hablaba mucho Del exilio interior Pero después Está el exilio exterior El exilio De cambiar Del país De costumbres De vida De estatus social De economía De prestigio De relaciones Bueno, pero eso es todo Un aprendizaje ¿No? Es un aprendizaje Pero Y a veces se puede Volver a empezar de cero Y a veces No se puede ¿No? O cuesta mucho Sí, sí Que hay muchos argentinos Que han vuelto Hay los que se fueron Y que se quedaron Y los que se fueron Y que volvieron Sí A otro lugar No al mismo lugar Del que pasaron No, por supuesto Que ya no existe Pero digo Que no No encontraron Lo que esperaban Que no Tampoco Por supuesto Y tendrá que ver Con aceptar Donde uno está Otro día Había una película Justo de unos argentinos Que vivían en Nueva York Y que ahora Iban a volver A visitar a la familia Pero el tipo A pesar de que Les iba bien En Nueva York Y sus hijas Estaban adaptadas Y ellos Él seguía teniendo El deseo De volver ¿No? Tenía esa duda Que se jugaba ahí Y Ella no quería No, ella no quería Ella no quería No La mujer Sí, pero que él No era tanto Volver al lugar Que habían dejado Sino que él No toleraba Que había tenido Que irse Por obligación Eso es lo que También él No toleraba ¿No? Haber tenido Que Bueno, que en fin Que hay dolores Por todas partes Como podemos ver Que hay dolor En todas partes Entonces hay que aprender A convivir con eso Y no padecerlo Y no utilizarlo No utilizarlo Para dejar de vivir Dejarte amar Dejar de hacer Ah, ese es el beneficio Secundario De la enfermedad ¿No? Es el uso Que se hace De eso ¿No? La anestesia General Progresiva Donde ya no te importa Nada de nada ¿No? Porque hay un discurso ¿No? También porque cada persona Habla de su dolor De manera diferente Hay gente que le duele Pero que no hablan De ello O me acuerdo Ese discurso Ahí en una clase Que Ahí Según la posición Psíquica del sujeto Hay unos que Apenas pueden hablar De su dolor Que no saben Describir su dolor Que no tienen Una relación Como para ¿No? Cuando el médico Así Es agudo Es constante Es crónico Cuando tiene más Y no saben Contestar Saben decir Me duele La enfermedad orgánica No puede decir Esto Hay como una Definición Más 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 Asumible Más limitada Pero El psicosomático No Ningún Ninguna descripción Que da La puede completar Todo lo que siente Todo lo va a poner En el cuerpo Porque no hay palabras ¿Sí? No hay palabras No hay palabras No hay Precisamente Hablar de eso Que te duele Ponerle palabras Ya que atentiza De alguna forma Esa energía La posibilidad De poder sublimar No transformar El dolor En otra cosa Esa transformación Pero hablar Del dolor No sé Hablar de lo que te pasa Que te resulta doloroso No es hablar No es hablar Esa Hay gente Que lo hace Hay gente Que se queja Todo eso Es la queja Eso que puso Es sus padecimientos Que hay gente Que de lo mismo Que se hablar Me duele aquí Me duele aquí Es que es como Una cosa social Hacer eso No solamente Porque le duele Sino porque es Como Si no De que le voy a hablar Si no le hablo De mi vida Es un tema de conversación No es que le duele Es un tema de conversación Y además Hay un beneficio También Porque algunos Se enferman Para que te cuiden Eso si Te den el amor De esa manera Y si no No lo consiguen De otra manera En las familias Se ve En las familias Se ve Pero un montón Eso es muy doloroso Enfermarte Para que te cuiden Pero Consiguen reuniones Familiales Si Hay reunión Familiar Cuando la madre Se enferma Es cuando consigue Que todos los hijos Se reúnan Ahí En el hospital Y la van a ver Entonces cada tanto Dice reunión Familiar Urgencia Urgencia La tiba se va Con urgencia Al hospital Digo Que no es una cosa Inconsciente No es que ella Lo hace a propósito Y consigue la reunión Familiar Que tanto Ella desea Eso es un buen uso Y te llevan El tecito A la cama Además Después también Te llevan el té Que un amigo Me decía Yo lo que extraño Me separé Porque la relación Era imposible Pero lo que extraño Es que no tengo Nadie que me lleve El té a la cama Cuando estoy con gripe Mirá que Que torpe Que le haga de mamá Claro Sí Qué terrible eso Bueno Son los beneficios Secundarios ¿No? Como dicen En la guerra Cuando tiran Una bomba Que tenía que ir al campo Y va A un colegio De niños Daños colaterales Daños colaterales Sí Pero también está El beneficio primario Del dolor ¿Y cuál es? Que es el goce Del dolor O sea Hay un beneficio primario Otra cosa es La ventaja secundaria ¿No? Del dolor O de la enfermedad Porque también supongo Que hay enfermedad Que puso sin dolor ¿No? Sí Sí La enfermedad mental Hasta que te das cuenta Que se llevan Eso Que se pone Muy dolorosa Depende cuál La enfermedad Puede ser muy dolorosa Genera mucho padecimiento Y mucho sufrimiento Depende cuál Pero a veces Claro Pero de todos Los que ves ahí Que viven Que no llegan A la consulta Del psicoanalista Porque no le duele nada Pero viven Con un montón De ¿No? Una vida así Estrecha Muy limitada Pero Y tienen muchos Padecimientos Digo que Pero no le duele ¿Y por qué Hay mecanismo De negación ¿No? Hay que El psiquismo Se defiende Sí Mecanismo De defensa ¿No? Hay toda una artillería De mecanismos Que a veces Te aíslan De la realidad De esa realidad Dolorosa ¿Y cuál es el primer dolor? Porque hablamos Del parto ¿No? Como el dolor Ahí Bueno Había autores Hablaban del dolor Del nacimiento Del existir Cuando tienes Cuando tienes El hermanito Eso es terrible Que la madre no es tuya Ah, todavía me duele Claro Te duele después ¿No? ¿Qué? ¿Vos toleraste dos? ¿Dos? 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 ¿De verdad que sea? Sí, por eso Me largué Pero sí Uno solo ¿Cómo? Claro Tenías una hermanita Que me sometía ¿Cómo habrá? Claro ¿Sufriste mucho? Sí, porque yo era pequeñita Y además soy pequeñita De esta ciudad Entonces jugábamos a la cuerda Y claro Y la otra es alta Entonces siempre saltaba Y ganaba Saltaba y ganaba Saltaba Yo saltaba una vez Y me caía Pero yo tenía Tres años menos ¿Ves cómo aprendiste a caer? Y ahí aprendí a caer ¿No? Te dolió ahí Pero después Ahí te dolió Luego te sirvió para la Claro Porque eso también Del aprendizaje al dolor ¿No? Que es un error Pensar que porque Se haya caído Así varias veces Frente a la hermana mayor Ya después Le deja de doler ¿No? Como si Dentro de la experiencia Uno aprendía Cuando hablabas De las torturas ¿No? Es que para aprender A soportar Diez horas de tortura ¿No? Entre compañeros Se torturaban Para ir aprendiendo ¿No? Que el aprendizaje Para convivir Con el dolor O para poder soportar El dolor Es otro tipo De aprendizaje Pues digo Porque si no Estoy difícil de borrar Bueno a partir Bueno a partir de la semana Escúchame No te duele nada Todo el bello Todo el lindo Me levanto con ganas Me acuesto con más ganas Todavía Pero no es fácil Hermana No te puedo ser raras Enamorarse Pero como va a ser raro Sí porque el amor También es una de las principales fuentes de dolor Pero hay que enamorar Pero eso es Es un engaño que hacemos Pero el enamoramiento Es un hipnótico Sí Fantástico Mejor que No Si es una mujer Que si no ¿Eh? Sí Claro No es duradera No es duradera Porque después Tengo que hacer Lo que pensemos En el enamoramiento Da igual De repente Te cae encima Te cae Es el opio de la mujer Igual que la religión Es el opio de los pueblos El enamoramiento Es el opio de la mujer Dicen los hombres Los hombres Ni te cuento Querida ¿Vos sabés las cosas que ven los hombres? No Tienen los ojos así chiquititos Me dicen Ven amor Porque tenés unos ojos inmenso Y yo fui a ver a la novia Pero los hombres tienen la doble moral China Los hombres tienen la doble moral Y las mujeres siempre han tenido una sola moral Otra cosa es que vosotras me digáis No Nosotras psicoanalistas Que nos psicoanalizamos El amor para nosotras Es otra cosa El qué Pero no estamos hablando de nosotras Sí Si yo te hablo Del amor de vosotras Lo bonito que es enamorarse De la vida Pero que no nos quiere Porque sufriría Es digno Es enamorarse Y vivir Pensando en ella Claro Es como uno viva el amor Pero bueno Después cada uno Es un mercado de hipnosis Digo yo Que en vez de la anestesia general progresiva Es otro tipo De enamorarse de vez en cuando Y ya la vida Es otro método de defensa Es otro método de defensa A mí me parece que a nadie Es que sin amor No hay ayuda No hay Es fundamental Estaba diciendo Herencia vital ¿Qué es eso? Amor Amor Es que yo creo que confundimos a la gente ¿Cómo, cómo, cómo? Sí ¿El amor al sexo? El amor al sexo El sexo del amor Yo creo que confundimos a la gente Son cosas diferentes No digas eso No ¿Por qué no voy a decir eso? Estamos pensando No estamos confundidos Y yo también Bueno, pero yo también estoy pensando Y me parece que es un generar una confusión En las mujeres Hablarles de que el amor Es una herramienta para evitar el dolor No No es una herramienta Además no puedes elaborarte Como quieras Para evitar el dolor Pero que hemos dicho Que es un incentivo Para ser diámbrico Pues la herramienta ¿Qué? La hipnosis La hipnosis es una herramienta El odio es una... Yo he pensado que es una droga El odio también Por la paz Sí, también También Es algo algo ahí Después de las circunstancias Es algo algo del amor Porque como no es puro el amor A veces lo quiero Y a veces lo quiero matar Entonces ya te saca un poco del hipnosis Cuando te viene la cosa del odio Que es lo quiero matar Ya el amor Toma un viso de realidad diferente Ya empiezo a ver los defectos Pero se puede ser poeta sin amor Sin el amor Sin el enamoramiento Yo creo que no se puede No, yo creo que no Con amor a la... Sino una corriente... Ahí algo... Sí... Ilógico Inesperado Eso es el inconsciente No se puede ver la poesía El amor a la poesía, ¿no? El poeta Bueno, pero creo que no... Bueno, había poetas que escribían a una mujer A un hombre Pero eso no significa que es... Bueno, que le puede pasar el diván Y te das cuenta que el tipo no está enamorado de esa mujer Sino que está enamorado de su mamá No, no, pero me refiero al poeta No, no, pero me refiero al poeta Pero eso es nosotros después que lo... Claro, pero que nosotros, ¿no? Que interpretamos el texto diciendo que Pedro Salinas no estaba enamorado tanto... ¿Cómo se llamaba la chica? No, que le escribe a la poesía Sí, claro, pero que entonces es como ese amor, como lo utilizo para poder escribir Ah, bueno, sí, sí Es como hacer un segundo Virginia, que tienes que vivir el amor, que vas a ser un mejor artista Pero si yo soy la que más veo el amor Por eso lo digo, por eso lo digo, boludo Bueno, ves Cada uno con sus ideas Del amor, del dolor, del odio Viste, del dolor, hemos terminado el amor Es que es terrible Eso, porque va... Estalentado Muy bien Bueno, en la salida del programa van a encontrar un... ¿Qué? Una publicidad De... ¿Dónde pueden comprar los instrumentos para...? Un forro De tortura Para sentir dolor Que no Que no es necesario vivir conmigo Y obligatorio Vivir con el dolor Vivir con preservativo no es recomendable ¿Eh? Hay que vivir a cara limpia, al sol Muy bien El preservativo Eso para otros asuntos sí es como Muy bien, Norma Bien que no mencionas Claro, pero la vida es que vivirla Claro, claro Que atreverse a tosito el dolor, ¿no? Por ejemplo No, porque si el amor es doloroso, entonces... ¿Qué quiere decir eso? Que... Que no hay que enamorarse No... Es que si con la mitad se me está pasando esto y tal Pero el amor no es dolor El amor es alegría El amor es alegría, el amor Que no hay que enamorarse Que no hay que enamorarse Bueno, que sí, que hay que... Cortamos 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 Adiós, hasta luego Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta